Va a cumplirse un año de la muerte de Joe Carroll. Joe Carroll, vida. En Nueva York, hunde el pánico tras la muerte de cinco personas, víctimas de un brutal asesinato en el metro. Parece que hay una secta nueva. ¿Quiénes son? Ryan dice que vas de uniforme. Sí, soy policía. Recién ascendida a detective. ¿Qué hago yo aquí? Lily Gray, la testigo, marchante de arte. Galería en el Soho. Es usted, Ryan Hardy. Esto ha terminado para mí, ¿vale? Lo dejé. ¿Has puesto al corriente al FBI? De esto, es un hobby. Chicos, ¿qué tenéis? Ha habido suerte, Carlos Pérez. Estuviste en Havenport con Joe Carroll. ¿Dónde está? No he vuelto a ver a Joe desde el faro. Fui a recogerle a la playa. ¿Qué ha pasado? Ryan Hardy se ha presentado a mi casa. Temo. Heather Clark vivía ahí enfrente, donde la han matado antes de tenerla aquí. Los asesinatos del metro eran espectaculares. Un anuncio. Esto es un mensaje muy específico. Respecto a los asesinatos del metro y a Joe Carroll, estoy al margen. Vaya, vaya.